un vídeo vídeo express porque está hablando contigo me ha dicho oye prepárate un vídeo para mañana que no tenemos vídeo tal no sé qué levantas de mañana temprano con legaña en los ojos recién despertado y hace un vídeo y se me ha ocurrido de dónde debe hacer un vídeo hablando de cómo afecta el sueño al rendimiento deportivo así que eso lo que vamos a tratar en este vídeo vamos a ver si realmente es bueno dormir mucho no es bueno dormir mucho cuántas horas hay que dormir cuánto se está durmiendo aproximadamente y os voy a hablar de casos de gente que conozco que duerme muy muy poquito y bueno veremos todo eso es relacionado siempre con el rendimiento así que poco más soy juan pevas que estos planeta triatlón cabecera y empezamos me estoy fijando que aquí hay un reflejo aquí y es de la lámpara que parece hay una cosa rara pero que va en una lámpara que se está reflejando el tema sueño aquí lo primero que vais a pensar lo que habéis pensado cuando habéis visto el título pues que lógicamente la falta de sueño afecta el rendimiento está claro que si duermes muy poco tiempo es muy pocas horas pues eso te va a afectar el rendimiento no sólo te va a afectar el rendimiento o sea no sólo tenemos que pensar en nuestros entrenamientos diarios sino que si no lo llevamos a nuestra vida familiar a nuestra vida con amigos a nuestra vida laboral pues la falta de sueño nos va a afectar y mucho lo normal es que a partir de de seis horas y media ya empieza a ver un déficit o sea que si dormimos menos de seis horas y media estamos muy mal y si dormimos mucho pues bueno con la edad tampoco es normal así que tampoco se está bien del todo lo ideal que durmamos en torno a siete horas y media y mucho diréis claro pues eso es súper fácil porque yo me acuesto a las doce de la noche me levanto a las siete y media para trabajar pues ya está ya tengo hecha mis siete horas y media pero no el problema que nos encontramos es que aunque estemos en la cama esas siete horas y media o esas ocho horas en la cama muchas veces por por temas de luz por temas de ruido por micro despertares que tenemos que incluso ni nos damos cuenta o sea cada vez que nos damos la vuelta que nos tapamos en invierno porque hemos cogido un poco de frío cada o sea cada micro pausa esa que vamos haciendo en nuestro sueño nos está afectando a la calidad ya no es tanto el volumen sino a la calidad de ese sueño y ese sueño pues no nos va a recuperar lo suficiente de un día para otro entonces aunque pensemos que hemos estado ocho horas en la cama pues a lo mejor hemos dormido muy poco o lo hemos hecho mal entonces puede que nos afecte como decíamos antes a nivel laboral porque no rindas bien porque no estés atento porque no estés depende del trabajo que tengas pero como sean trabajos que sean muy técnicos o trabajos los que tengas que pensar mucho pues ya sabes que esa falta de atención la vas a poder tener por culpa de la falta de sueño si nos referimos al tema familiar pues igual no vas a estar alegre no vas a estar igual de ánimo no vas a estar igual de activo y a nivel de rendimiento deportivo pues igual también no vamos a estar finos para hacer los entrenamientos no nos vamos a encontrar bien nuestro pulso se disparará ya que habrá una serie de cosas que nos afectarán como digo ya no por la falta de horas sino por la calidad de ese de esa forma de dormir de esa noche hay muchas formas de controlar si estamos durmiendo o no bien una de ellas la más sencilla de todas es a través de del pulso si nosotros por ejemplo cada mañana nos levantamos y nos cogemos el pulso durante lo ideal lo que dicen los estudios que lo que hacemos durante cinco minutos pero bueno si lo si tomamos el pulso durante un minuto y eso vamos haciendo una un registro lunes 47 pulsaciones martes 46 miércoles 48 jueves viernes imagínate que vamos toda la semana de lunes a viernes estamos en torno a 46 47 48 cada uno se moverá y en unos valores si llega el fin de semana por ejemplo y el viernes por la noche nos pegamos una escena copiosa con amigos y nos bebemos alguna copita además hacemos alguna cosa de esas pues posiblemente ese pulso del sábado por la mañana se nos dispare ese pulso disparado está claro que nos ha afectado algo ha pasado en nuestro cuerpo cuando nos levantamos con un pulso distinto al resto de los días entonces por ahí podemos controlar si hemos pasado una buena noche si hemos descansado bien y con eso podríamos incluso adaptar nuestro entrenamiento de ese día qué cosas por tanto nos pueden afectar pues nos puede afectar como he dicho antes una escena copiosa nos puede afectar una mala noche de dormir en un hotel que la almohada no te gusta o que hay luz por la ventana hay muchísimas cosas pero quiero que tengan en cuenta esa el tema de la cena cuando nos vamos los viernes y cenamos los sábados y cenamos mucho al día siguiente si lo controláis y tenéis un histórico de datos veréis que vuestro pulso posiblemente sea un poquito más alto porque la recomendación que nos dan es que nosotros tenemos y no nos vayamos a la cama a dormir hasta pasadas dos horas qué pasa que son países europeos o en países en otros países pues más o menos se cumple en españa la tradición es cenar tarde entonces lo normal es que tenemos a partir de las 9 9 y media 10 de la noche y a las 11 o 11 y media estemos en la cama acostado eso va a hacer que nuestra digestión no esté bien hecha y pasemos una mala noche y como digo lo podéis ver con vuestro pulso para aquellos que seáis más friki que queráis saber realmente qué está pasando pues hay otro valor que podéis controlar que es la hrv la variabilidad de la frecuencia cardíaca eso lo que hace es medir la diferencia que hay entre el sistema simpático para simpático yo siempre yo siempre tengo la referencia de que el simpático el que es simpático es el activo el que te mantiene alegre el que te mantiene activo y el parasimpático es el caído esa relación entre los dos esa diferencia que va a haber entre entre uno y otro esa variabilidad pues puede hacer que tú ese día esté más o menos bien para entrenar o para estar con la familia o para lo que sea te puede afectar esa variabilidad de la frecuencia cardíaca en tu día siguiente o sea en ese día y ahora diréis ya juan pero me estás hablando aquí una cosa que me suena a chino mandarín y yo no tengo ni idea de cómo se mide eso porque nosotros como mucho tenemos la cinta del pulso o relojes que nos estén midiendo el pulso aquí directamente pues bien hay una aplicación que se llama hrv for training que es una aplicación de pago creo que cuesta 10 euros comprarla o sea no tiene una cuota fija sino que la compra y yo por ejemplo esa aplicación la uso cuando estoy entrenando a tope para ver cómo estoy recuperando de un día para otro entonces yo me levanto por la mañana cada día me despierto suena el despertador lo apago y con la luz completamente apagada y tumbado en la cama activo la app la app te deja que te cojas el pulso a través de la luz del móvil que alguno diréis y claro a través de la luz del móvil pues sí porque manda luz y me pasa el flujo de sangre entonces es capaz de medirte el pulso a través del flujo de sangre de los capilares entonces yo cada día pues como digo cuando estoy compitiendo que estoy a saco pues cojo y me tomo el pulso con la aplicación está esta aplicación lo que hace es que te coge un histórico y te va dando no sólo el pulso de cada mañana sino el valor este la variabilidad de la frecuencia cardíaca y te va diciendo incluso si estás en un estado óptimo si tienes que descansar si deberías o no hacer el entrenamiento que tienes planeado y además a mí por ejemplo como entrenador los deportistas que tengo y lo usan pues me devuelve un dato que directamente se graba en training picks a ese dato directamente cada día se sube a training picks por lo tanto en training picks pues puedo ver una pequeña gráfica donde se ve el hrv de cada día y veo la evolución que va teniendo o sea que por ahí hay otra forma de saber si estás cansado si te estás fatigando si te hace falta descansar si estás haciendo un buen tapering si tienes que terminar ya un bloque y mete una semanita de descanso o sea ahí tenéis una herramienta más para saber y controlar cómo de cansado estáis y cómo podéis afrontar ese día el entrenamiento a lo mejor podéis hacer ese mismo entrenamiento pero con un poquito menos de intensidad porque ya sabes que has dormido mal ya sabes que ese día estás fatigado y tu rendimiento no va a ser igual no va a ser igual de bueno con el tema del pulso el pulso cardíaco hay un vídeo que lo dejamos por aquí os lo pondremos también abajo en descripción en el que hablo del pulso de cosas que tenemos que tener en cuenta con el pulso también hablo de algunas cosas como esta que porque hemos comentado aquí del tema de la de la app esta o de la variabilidad de la frecuencia cardíaca pero un vídeo muy interesante que os invito a que veáis resumiendo hay que dormir siete horas y media por lo menos al día cuando somos niños se duerme más pero con la edad cada vez vamos durmiendo menos así que vamos a intentar lograr esas siete horas y media mínimo de sueño y los que no lleguen a eso pues tienen siempre la herramienta de la siesta la siesta española pues tienen esa herramienta la siesta también tiene su parte buena su parte mala lo ideal que dure entre 20 y 60 minutos si son menos minutos de 20 pues no se produce un descanso total y si nos vamos a más de una hora más de 60 minutos pues posiblemente esa tarde estemos más cansados de la cuenta porque hemos dormido demasiado e incluso por la noche nos cueste trabajo dormir entonces cuidadito con las siestas muy muy largas pero ya sabéis que es una herramienta fenomenal para aquellos que no conseguí dormir bien durante la noche y que tenéis que ganarle minutillos a la cama como os decía al principio hay deportistas que duermen muy muy poco nosotros hemos entrevistado algunos por aquí os dejamos el enlace a carlos y él decía que dormían muy poquitas horas y que eso le dejaba pues mete más tiempo de trabajo más tiempo con la familia y más tiempo de entrenamiento al final lo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos penalizar nuestra noche no podemos perder horas de sueño por querer entrenar no podemos levantarnos súper temprano para sacar un entrenamiento por la mañana si no estamos durmiendo lo suficiente eso va a ser contraproducente y lo que nos va a producir sobre entrenamiento nos va a producir cansancio o que nos rindamos igual al final en vez de dar pasos hacia delante estaremos dando pasos hacia detrás así que es muy importante el tema del sueño tenéis que dormir y dormir bien y si tenéis que quitar algo pues quitaros entrenamientos pero no falleis nunca con el sueño y poco más espero que os haya resultado interesante este vídeo como siempre os decimos suscribiros si no habéis suscrito la campanita para estar al día de todo la manita de me gusta si os ha gustado que os lo pedimos siempre que dejéis todas las cositas ahí que a nosotros nos ayuda y nos sirve para para seguir publicando vídeos como éste y igual a mí personalmente que me sigáis mis redes sociales me podéis seguir en instagram que es la que uso normalmente en arroba juan p vasque y poco más que intentéis controlar vuestros sueños si veis que estáis durmiendo mal yo siempre digo a la gente oye para da dos pasitos atrás mira un poco la situación que está pasando con tu vida con tu trabajo con tu familia con el estrés que puedas tener controla todo eso un poquito y ya tomar las medidas que sea para volver a tener un buen sueño y poco más es bueno entrenar mucho y nos vemos en el próximo vídeo chao